Hola amigos de Unasports, nos encontramos en el stand de Pintos Construcciones con un diseño totalmente novedoso, una casa, sí, una casa construida por Pintos Construcciones acá en la feria FECSCO 2024. Quédese en este video y le explicamos los diferentes proyectos arquitectónicos que tiene esta constructora. Pintos Construcciones vuelve este año con más fuerza todavía y con un stand nuevo como podrán apreciar y mucho más grande. Tenemos un stand, un showroom de 500 metros cuadrados, una casa que hemos construido para poder mostrarle al público de cómo más o menos es nuestro trabajo, nuestros acabados y bueno, este año estamos promocionando y presentando un proyecto nuevo que estamos a iniciar el mes de noviembre en la avenida América Cacipando. Se llama Lechuguitas Business Tower, consta de dos bloques, dos toses gemelas, las cuales tienen 28 pisos cada uno, tiene áreas comerciales, tiene absolutamente todo lo que necesita un condominio de alta gama. Es uno de los mejores proyectos que estamos lanzando y vamos a realizar para nosotros es nuestro proyecto estrella y netamente minimalista y a la vez también todo tomotizado, sensorizado, de alta gama, absolutamente. Actualmente estamos todavía haciendo las reservas. Ya muchos hemos tenido, gracias a Dios, muy buena aceptación. Tenemos mucha gente que se ha interesado, estamos haciendo reservas por ahora, ya que todavía falta todavía regularizar ciertos documentos, por eso estamos pidiendo un plazo todavía hasta el mes de noviembre, aunque la gente ya no más quieren hacer preventas y todo, pero no. Estamos haciendo reservaciones por ahora y en el transcurso de dos, tres meses ya haremos seguramente las respectivas preventas con esas personas que sí, ya están haciendo sus reservas en el edificio Lechuguitas Business. Estamos lanzando prácticamente al 50% del valor real que va a tener cada departamento, ya. Las personas que nos visiten en el stand y hagan algún tipo de trato con nosotros dentro del stand o en el tiempo de la feria en las oficinas, sí van a tener 30 días más para poder acogerse a los mismos beneficios feriales. La empresa Pinto Construcciones ya tiene como 33 años de experiencia y puede venir a pasar ya sea por las oficinas o por el stand, ya que también estamos por los días de feria con un 20% de descuento. Se le puede mantener si usted va con el volantito a la oficina, se le puede mantener el precio de feria. Así que no pierda más tiempo, venga ya a Pintos Construcciones, los están esperando en la Fexco 2024, haga su reserva por tan solo 5 mil dólares y si usted quiere una oficina, Lechuguitas Business Tower es una gran opción.